A los que te pregunté, y a los que te pregunté, ya tengo leña para tu hogar. Cuéntale un poquito, no digas todo, niña y chiste. Si les quieren la cuerda, la cuerda que hace bailar mi trompo, yo te pido de perdón y emocionado el silencio ronco. Nada mejor que el compás de tu cadera, y más bello que tus baños, y dulce de jardín, niña y chiste. Nada mejor que el baile de nuestro cuerpo, y no hay que decirlo todo, no sea que caigan de fin y ha muerto. A los que te pregunté, y a los que te pregunté, ¿cómo le hiciste? ¡Qué brujería! Dejando ser tus ojos, que vean tu alma, amada mi vida. Yo dejaré que asome tal gran amor que por ti yo siento. Y te pido de perdón y enamorado al mundo de cuentos, nada mejor que el compás de tu cadera, ni más bello que tus baile, ni más bello que tus baile, ni tus bolcas, niña y chiste. Nada mejor que el baile de nuestros cuerpos, y no hay que decirle todo, no sea que caigan de fin y ha muerto. No hay que decirle todo, no hay que decirle todo. A los que te pregunté... ¡Adiós!